Con esta resolución que quedará en firme el próximo lunes se aumentará entre 14 y 20% el cobro del servicio de aseo a los bogotanos. La resolución no solo impacta a los cerca de 8 millones de capitalinos, sino que también lo hará con los habitantes de 11 municipios de Cundinamarca, Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fosca, Gutiérrez, La Vega, Quetame, Zutatausa, Ubaque, UNE y San Juan de Arama, tendrán incrementos de hasta 30% en sus cobros de aseo. Estos municipios, al igual que Bogotá, también disponen sus basuras en el relleno de Doña Juana. Esta resolución fue expedida por la Comisión Reguladora de Agua luego de que CGR, operador del relleno de Doña Juana, le solicitara la modificación de la tarifa. La resolución expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable fue producto de una decisión dividida. Tres de los cuatro comisionados votaron en contra. Noticias Uno supo que anterior a esta resolución, un equipo técnico de la CRA había determinado que no era necesario aumentar la tarifa de aseo para que el operador del relleno de Doña Juana prestara a cabalidad su servicio. La nueva resolución incrementa las tarifas a los usuarios, sob pretexto de que el operador pueda operar de manera adecuada el relleno sanitario. Y adicionalmente vamos a tener una tarifa que en promedio va a ser 10% más baja para el aseo. El ladrón es el que roba, entonces el que roba es un ladrón, el que roba es un ladrón. Entonces recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando.